¿La Aneris Targaryen? ¿Una heroína? ¿Una villana? ¿Un personaje que representó la mejor cara del feminismo? ¿O que fue esculpido con maestría para luego ser destruido con la torpeza de un inexperto? Soy Ángela y si te da curiosidad saberlo, te doy la bienvenida a Arcids Books. ¿Qué es la Aneris Targaryen? Particularmente si Daenerys cumple con esos requisitos que personalmente creo que son necesarios para que un personaje sea considerado bueno. Así que, ¿Denerys Targaryen puede ser considerada un buen personaje? Por supuesto, aquí me basaré en la caleci de la serie porque todavía no sabemos cómo va a terminar la de los libros y va a ser igual que la serie. En fin, ya me puedo imaginar alguien diciendo que va a hablar sobre personajes de libros pero va a hablar sobre el personaje de una serie. Pésimo servicio. Queridos amigos, el personaje siempre es creado de tinta y papel antes de ir a la pantalla. Y el resultado de lo que vemos allí de hecho depende totalmente de un guión previo. ¿Aclarado ese asunto? ¡Vamos allá! Creo que debemos comenzar con lo más básico a mi parecer, que es aquello que hace que la madre de dragones sea un personaje que logra empatizar tanto y nos logra convencer. Es un personaje real. ¿Qué es lo que hace que un personaje tenga dimensión? Es decir, que pase de esto a esto. Que fácilmente podría salir de las páginas y sentarse junto a nosotros para contarnos su historia. Una persona de carne y hueso. Sí, aparentemente esta es una cuestión que parece muy obvia. Pero en la práctica resulta ser un fail total. Ejemplos prácticos. Kanna Baker o Bella Swan. Que incluso al ser llevados al mundo audiovisual siguen siendo personajes súper lineales. Sin un propósito muy claro que dependen mucho de otros personajes y de qué hagan otros personajes. Es decir, no tienen una personalidad bien definida y contundente. Por lo contrario, volvemos a Daenerys, es un personaje que desde sus inicios da muestras de ser formidable. Con una historia increíble a sus espaldas que nos permite inferir que George R. R. Martin, su creador, se preocupó por conocer a Dany como a sí mismo antes de que ella viera la luz. Estoy segura de que George en alguna parte de su estudio tiene un cuaderno en el que están anotados todas las biografías de sus personajes. Dónde nació, qué hizo, qué hace, cuál es su propósito, cuáles son sus conflictos, sus temores, defectos, en fin. Este punto es muy importante porque partimos de aquí para crear el arco narrativo del personaje. Dónde está y hacia dónde irá a lo largo de la historia. Puede que no sepas exactamente el final de tu personaje, pero mientras construyas la trama puedes dejar pistas lo suficientemente claras. Que se vayan entretejiendo a medida que avanza la historia y que terminen conduciéndolo a determinado final. ¿A qué me refiero con esto? Daenerys muestra tener claramente una polaridad dentro de sí. Este personaje se encuentra polarizado. Polarizado, no bipolar y sabe. Pero sí, dentro de ella hay una clara disyuntiva desde el principio. Porque está aquello en lo que quiere convertirse una reina. Y no solo una reina, sino una reina que se ajusta, que traiga paz. Pero por otra parte está aquella carga que lleva sobre sus espaldas. Que es su pasado. ¿De dónde viene ella? ¿Cómo fue criada? ¿Cómo fue su entorno? ¿De quién aprendió lo que sabe? Pero en el momento menos pensado nos convencemos, o nos convencen los guionistas, de que Daenerys va a ser una excelente reina. Que no va a tener nada que ver con su padre, el rey loco. No importa que fue criada en un entorno abusivo. Que durante su crianza la persona más cercana a ella era su hermano, el que la vendió. Y personas totalmente interesadas. Que es una mujer que ha perdido tantas cosas y que la sigue perdiendo. Porque su arco narrativo cae en picada, sobre todo a partir de las últimas temporadas. Los guionistas quieren dejar esas pequeñas pistas para que nosotros veamos que no todo va a ser color de rosa con Daenerys. Que no necesariamente va a ser esa heroína que todos pensábamos. O queríamos pensar, porque está esa situación de que comenzamos a idealizar los personajes. Con todo esto podemos ser testigos de una evolución. Que es otra parte de lo que debe tener un buen personaje. Una evolución no necesariamente moral, como la que esperaban muchos. Puede ser que un personaje bueno se vuelva malo. O que una situación lleve a cambiar la personalidad de ese personaje a tal punto. Que ya no sepamos claramente en qué momento va a actuar bien y en qué momento va a actuar mal. Porque ¿saben qué otra cosa es un buen personaje? Imperfecto. Sí, Daenerys no es un personaje perfecto. O sea, es un ser humano. Es una persona que ha sufrido y como consecuencia de ese sufrimiento constante. Y sobre todo cuando llega a un umbral muy alto, simplemente pierde el control. Le han construido este personaje justamente para llevarlo a este momento. Tenemos muchos ejemplos de personajes que los autores los han creado como los superhéroes, los superhombres. Los que nunca se equivocan. ¿Cometer un error? Por favor, nunca. Es el personaje principal. Y ese es un error que cometen muchos, muchos escritores. Ejemplo de ello. Radio Player One. Wade Watts es un personaje odiosamente perfecto. Es como el héroe. Se nota que es la intención del escritor volverlo el héroe todo el tiempo. Esto no pasa en Juego de Tronos. Con Daenerys Targaryen por lo menos no pasa. Y con otros personajes tampoco. Porque cada uno de ellos tiene imperfecciones. Defectos. Cosas que los hacen sumamente humanos. Y además impredecibles. Que es otro punto muy importante. Porque ¿qué pasa cuando ya sabes cómo va a actuar siempre un personaje? Cuando creas personajes blanco y negro. El negro que es muy malo y el blanco que es muy bueno. Hay un par de cosas en las que fallan los escritores al momento de construir personajes ficticios. Hacer que los personajes se escriban a sí mismos generalmente es una pésima idea. Sobre todo cuando se trata de rasgos físicos. Por ejemplo, es muy incómodo cuando un chico se llama a sí mismo atractivo. O dice, eso es lo que dice la gente. O por la cantidad de chicas con las que he salido. Lo he leído y es terrible. Eso no genera empatía en absoluto. Y la empatía es esa conexión que debemos establecer con nuestros lectores. Para que se puedan poner en los zapatos de nuestros personajes. De esta forma construir una trama sólida. Y el segundo fail al escribir personajes es el terror de todo buen escritor. Y es usar adjetivos calificativos. Sí, témanles. Porque son capaces de arruinar tramas geniales con personajes desabridos. ¿Es la madre de dragones en algún momento descrita como una mujer con un carácter muy fuerte? ¿No? ¿Es descrita en algún momento o constantemente como una mujer de una belleza impresionante? ¿No? Es que, ya me lo imagino. Neryl Stargaryen. Madre de dragones. Rompedora de cadenas. La que no arde, pero esta que arde. A lo que voy es que no es cuestión de describirlo. Sino de demostrarlo. Y un buen escritor lo sabe. Nos damos cuenta de las decisiones que toma Daenerys. En lo radical que es al tomarlas. Y por ello nos damos cuenta de que su carácter es muy fuerte. Y en cuanto a su belleza. No es necesario que nos estén diciendo cada rato que era una mujer muy bella. Pero nos lo demuestran con el largo rastro de pretendientes que va dejando a lo largo de la historia. Otra parte muy importante en cuanto a la creación de personajes. Es que debemos crear seres sintientes. Sienten, actúan conforme a lo que sienten. Conforme a la situación. Daenerys. Está en el punto cumbre de la frustración que ha sentido a lo largo de esta historia. Póngase usted muy bien en los zapatos de Daenerys. A ver si no le darían ganas de destruir a la ciudad que alguna vez le dio la espalda. De demostrar que es fuerte. Y que puede reinar bajo la premisa del terror, del miedo y de la destrucción. A dejarle en claro a su mayor enemiga que la desestimó. Y que así como Cersei y su familia se encargó de arrebatarle todo lo que ella amaba y la posibilidad de ser amada. Pues ella también se encarga de destruirlo todo. Destruir la ciudad completa ante los ojos de Cersei. Porque ese a nivel sentimental era el mayor sufrimiento que le podía causar. Para mí Daenerys sí es un personaje que está bien creado. Sí tiene algunos errorcitos y contradicciones. Pero en general es un personaje que sigue su lógica. Sigue su hilo argumental de una forma sutil. Tal vez el error no está tanto en que haya destruido la ciudad. Como muchas personas consideran. Sino que el error fue que no nos dio tiempo a los espectadores realmente. Para asimilar este cambio de personalidad. Porque sí, acortaron la serie. Esas dos temporadas las hicieron mucho más cortas. Y ese es el resultado. Que las cosas parecen muy súbitas. Salidas de la nada. Bueno mi gente linda. Ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya podido ayudar. Espero que haya resuelto ciertas inquietudes que hayan tenido en cuanto a este personaje. Y en cuanto a los personajes en general. Y que es un buen personaje. Si les ha gustado este video. No se olviden de dejarme sus manitos arriba. De suscribirse. Y comentarme su opinión. ¿Es Tenerys para ustedes un buen personaje? ¿O no lo es? Recuerden que siempre estoy pendiente de sus comentarios. Para marcarlos con corazoncito. Sin ser más por el día de hoy. Los dejo. Les mando un gran abrazo. Muchos besos. Y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Books. Adiós. ¡Suscríbete al canal!